¿Qué tal gente? Bueno, en este video vamos a hacer una comparación de cuatro distintas motos de trabajo. Espero que el video les guste porque vienen sorpresas ya que el resultado puede ser el que nos esperan. Así que por favor quédense hasta el final del video. También no olviden suscribirse a este canal, dejar su like, su comentario. Voy a tratar de responder todos los comentarios, que en sí no son muchos, pero los respondo. Y también no olviden de, por favor, tómense el tiempo, un segundito, no les cuesta nada, seguirme en Instagram. Ahí subo un poco más de mi vida, más cosas personales. Y en mi página de Facebook también, ahí voy a estar subiendo algunas cosas que espero les gusten. El que no le gusta, que se joda. El que no le gusta, que se joda. De snaps en el mundo de la vida de garramos. количеres tus指cas. Syamaha YBR ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.